Amigo, Amigo, Amigo ven, Amigo Amigo, Amigo Amigo, Amigo, Amigo Amigo, Amigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Ven! Diligen! ¡Tanquilo! ¡Gracias! ¡Bien! Gracias por ver el video 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Vuelve? ¡Vuelve! ¡Juan! ¡Juan, para la mitad de la cancha! ¡Juan! ¡Juan a la mitad de la cancha! ¿No? Juan, entra a la mitad de la plancha ¿En qué la mitad? ¿Puedo entrar a la mitad? ¿Hay que hacer la regla? ¿Hay que hacer la regla? ¡Háganla! ¡Háganla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, vayas! ¡Está bien, está bien! ¡No! ¡Háganla, máganlo! ¡Más que háganlo! ¡Vamos, vayas! ¡Saque, buen saque! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso! ¡Vuelve, vuelve! ¡Más que! ¡Más que! Vuelve Vuelve ¡Hágalo! Freno, freno Juan, Juan, Juan Juan, Juan Juan, Juan Juan, Juan 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 Do ¡Fuera! ¡Rápido, rápido! ¿GG donde marca? ¡Hay otro! Otro ya ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Era el de Falcao! ¡Se le puede, se le puede! ¡Sácalo ustedes! ¡Vuelta, vuelta! ¡Tres! ¡Bece con ese, Eddie! ¡Bece con ese! ¡Este! ¡Vuelta, juega! ¡Vuelta, juega! ¡Vuelta, juega! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Ojo a los pies! ¡Ojo a los pies! ¡Ojo a los pies! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.